saludos a toda nuestra gente de mvpn bienvenidos sean todos ustedes a un momento especial con edward ventura y cayetaro castillo que conversa con ustedes pero como siempre vamos a poner este espacio en manos de papá dios para que nos dé sabiduría e inteligencia tanto a edward ventura y a un servidor saludo edward cómo estás que lo tiene castillo saludos saludos y bendiciones tienen para ti para los tuyos señores y el gol pues de jugador de los yankees de new york aparentemente no va a estar por aparentemente no definitivamente no estará en el opening day con los yankees de new york pero ahora resulta castillo que uno de los jugadores que ellos pretendían los yankees se lo acaban de robar lo acaban de adquirir los padres de san diego desde los wise of de chicago y nos estamos sintiendo nada más y nada menos que da island kiss es un excelar lanzador muy apetecido el equipo los wise of de chicago y los yankees pues habían pretendido hacer un intercambio pues resulta que este día 13 miércoles 13 de marzo island kiss se convirtió de nuevo en un nuevo lanzador de los padres de san diego y ha reforzado la rotación de los padres san diego que yo insisto no va a estar porque la daño estado por el tacón el punto que bailan kiss que pretendía llegar aquí a la ciudad de new york al menos pretendían los yankees ya esto se esfuma lo que significa que ahora el coach porque ahora lo que está haciendo el coach de por allá por siar el eta por siar que es donde es blake neal con unos niños ahí jugando para darse la edad de coach y demás la está pasando aparentemente bien esto pudiese decirle a los yankees que van a tener que ir por él porque resulta castillo que jordan mongomer y que fue un estelar lanzador de los yankees y que todavía es el momento que no se entiende porque ellos lo cambiaron él no está muy interesado en regresar los yankees sabe que está degustado con el equipo el punto de la situación para los yankees se complica dos meses estará gary con fuera de la alineación y eso es como poco pero habría que ver si es que quiso dos meses de estar recuperado eso es algo imprevisto castillo bueno es una aventura hablar de lo que le está pasando al equipo del uniforme de las rayas como ella ya se llama los yankees no entiendo hay cosas que que uno la quiere entender de entrada pero no se ve entonces eso que ha pasado se le lesiona a su mejor lanzador porque hablando de jerry con él hablar de mejor lanzando los yankees de cartel entonces se prevé que esos dos meses de la aventura y si es algo más porque el que va a someterse a asuntos médicos no se sabe cómo sale pero además se agrega el ingrediente de ese lanzador que estaba en sus proyectos para algunos cambios pero desde chicago pues ya prácticamente lo adquirió san diego tremendo problema están y el hombre aquel que usted está diciendo el saiyón de la liga nacional presnel bueno pues él estará esperando una oferta que los yankees sí o sí van a tener que hacerle porque dígame como los yankees le van a dar respuesta a lo a todas esas expectativas que han creado con la fanaticada para el 2024 si se dejan llevar lo mejor que hay en el mercado es el lanzador de cartel el gran estelar que queda en el mercado porque mencioné me otro entonces si usted no tiene como adquirir a los que se han ido para otros equipos que usted estaba pensando repite en sus cambios hacer cualquier negociación y el lanzador suyo se le selecciona el que tenga el mercado usted tiene que cogerlo porque usted no puede pretender repito ser uno más del montón por usted no hacer una inversión o sea que ya yo creo que realmente presnel va a ser un yankee en pocos días independientemente de que esté dando charlas de trabajando por ahí no sé pero todo apunta que sigue con aventura lamento lo que le ha pasado a con él porque es un bajador pero cuando esos ligamentos dicen voy para allá de la ventura hay problemas y por eso lo yankee ahora mismo tienen problemas con sus lanzadores complicada la situación a los yankees de new york vamos a ver lo que pasa señores antes de continuar con el contenido les pido por favor suscríbanse es gratis suscribirse es gratis darle es gratis dejar sus comentarios y por favor como es gratis haganlo mi gente que eso no cuesta absolutamente nada y les recordamos el lunes a viernes estamos a las 8 de la noche exceptuando el miércoles que es miércoles de dominio pero claro por supuesto que también acompañarnos ahí así que mi gente gracias por ser parte de esta gran familia que dios les